Carmelo Rodero es una bodega familiar que fue fundada por Carmelo, mi padre, en el año 1991, que es cuando sacamos nuestra primera colecha del mercado. Nuestro producto estrella es el crianza, al final es el vino que tiene más rotación, el vino por el que más nos conoce, y luego ya entraríamos en gama más alta, con reservas y con dos vinos de autor. Uno de ellos es Pago de Baltarreña y otro de ellos es TSM. Terra de Sabor, al final lo que está tratando de transmitir es la calidad de los productos, entonces bueno, nosotros lo que queremos es que el consumidor siempre entienda con los vinos de Carmelo Rodero, vinos de mucha calidad y con Terra de Sabor, pues al final vamos de la mano.